Hola, bienvenidos a cambio de plano aplicado a rectas comunes mediante el sistema diédrico. En este vídeo vamos a aprender a proyectar una recta común, aquí lo tenemos en pantalla, como si fuera una recta horizontal o frontal y para ello emplearemos un único cambio de plano. La nomenclatura que vamos a usar la tenéis ahora en pantalla, letras mayúsculas para los puntos, minúsculas para las rectas, mayúsculas griegas para los ángulos, usaremos la comilla junto con el nombre de cada elemento para indicar que se ha producido un cambio de plano y los subíndices uno y dos para distinguir entre proyecciones horizontales y verticales. Conceptos iniciales que debemos recordar para resolver este problema son los siguientes, para empezar debemos recordar lo que es un cambio de plano, un cambio de plano consiste en la sustitución de alguno de los planos de proyección para tener un nuevo sistema de proyección, por cada cambio de plano sólo se puede cambiar uno de los planos de proyección y hablaremos o bien de cambio de plano horizontal o bien de cambio de plano vertical. El cambio de plano se hace como tenemos aquí indicado para obtener una proyección nueva pero una proyección nueva que sea más interesante, tal manera que nuestros cambios de plano serán de forma que podamos tener acceso a verdaderas magnitudes y a verdaderos ángulos, de hecho como vamos a probar en este vídeo aplicando un cambio de plano a una recta común podremos medir la longitud de cualquiera de sus segmentos y también los ángulos reales que la recta guarda con el plano horizontal de proyección que aquí llamaremos ángulo omega y con el plano vertical de proyección que aquí llamaremos ángulo tau. Vamos a observar el primer caso, el caso en el que aplicamos un cambio de plano horizontal a una recta cualquiera, haciendo este tipo de cambio de plano lo que vamos a poder es medir la longitud de cualquiera de sus segmentos y además medir también de forma directa este ángulo tau de la recta con el plano vertical de proyección. El tipo de cambio de plano como hemos dicho es horizontal, aquí tenemos el nuevo plano horizontal de proyección, este plano rojo, la nueva línea de tierra indicada aquí o identificada aquí por este doble pequeño trazo a los extremos y el corchete o la llave que abrimos a uno de los lados de la línea de tierra indicando que, indicando primero que plano ha cambiado y que plano pertenece invariante. Bien, este plano si os fijáis lo hemos elegido tal que es paralelo a la recta, vale, porque una recta horizontal es paralela al plano horizontal de proyección. Con este tipo de plano si ahora proyectamos fijaos, la proyección vertical no cambia, esto es completamente lógico porque el plano vertical no ha cambiado, la proyección horizontal es diferente pero contamos con algo a nuestro favor y es que los alejamientos no van a cambiar porque los alejamientos de los puntos son la distancia de los puntos al plano vertical de proyección y por tanto si el plano vertical de proyección no cambia los alejamientos, aquí los tenemos, de los puntos en general de la recta tampoco van a cambiar y como veis este ángulo tau que nos va a aparecer entre la proyección horizontal de la recta después del cambio de plano y la línea de tierra es el mismo que el ángulo tau, ángulo de la recta original con el plano vertical de proyección. Bien, pues dicho esto vamos a resolver exactamente el mismo problema y siguiendo los mismos pasos este ejemplo en proyecciones diédricas. Los datos de entrada son las proyecciones de la recta y un par de sus puntos vale, que puede ser cualquier par de puntos de la recta. Como hemos comentado el tipo de cambio que vamos a hacer primero es un cambio de plano horizontal dibujamos por donde nosotros queramos la nueva línea de tierra pero con la precaución de que sea paralela a R2. Si os fijáis como ya hemos dicho las proyecciones verticales de los elementos no cambian, vamos a trazar ahora las proyecciones horizontales que serán nuevas, para ello trazamos los nuevos proyectores de los puntos A y B por A2 el proyector de A' y por B2' el proyector de B' perpendiculares a la nueva línea de tierra y sobre estos proyectores medimos los alejamientos originales que no van a cambiar eso nos da las proyecciones nuevas en horizontal de los puntos A1' y B1' que en el momento que los unamos nos va a dar la nueva proyección de la recta R1' aquí la tenemos R' dada por R2' y R1' es una recta que en el nuevo sistema es recta horizontal. Ahora podríamos medir directamente en proyección horizontal la verdadera magnitud del segmento A B y también el ángulo tau. Echemos un vistazo al segundo caso cuando aplicamos un cambio de plano vertical a una recta común de tal manera que seamos capaces de medir verdaderos la longitud de los de cualquier segmento de la recta pero además también el ángulo omega, aquí lo tenemos, que la recta guarda con el plano horizontal de proyección. Bien, lo que haremos es seleccionar cambio de plano vertical, un nuevo plano vertical, aquí lo tenemos el plano rojo, hay que identificarlo adecuadamente, la nueva línea de tierra viene con dos pares de trazos a los extremos y en uno de esos extremos abrimos una llave donde indicamos que el nuevo plano vertical efectivamente es nuevo, viene de un cambio de plano y el plano horizontal permanece constante. Bien, pues si ahora proyectamos, fijaos que el nuevo plano es paralelo a la recta para que la recta termine siendo una recta frontal, aquí la tenemos proyectada, si os fijáis r1 y r1' son la misma proyección y lo que cambia es r2', lógicamente porque ha cambiado el plano vertical de proyección, sin embargo no cambian las alturas, no cambian las alturas porque el plano horizontal no cambia y como podéis ver este ángulo omega, que es el ángulo de la recta con el plano horizontal de proyección se puede medir en r2', asimismo r2' está en verdadera magnitud, porque el plano de proyección vertical es paralelo a la recta, por lo tanto sobre r2' podemos medir la verdadera magnitud de cualquier segmento de r. Bien, pues vamos a resolver exactamente el mismo ejemplo en proyecciones diédricas, nuestros datos de partida son las proyecciones de la recta y un par de sus puntos, cualquier par dibujamos la nueva línea de tierra por donde queramos pero eso sí paralela a r1' y como ya sabemos las proyecciones horizontales de los elementos no cambian, cambiarán las verticales así que vamos a trazar los nuevos proyectores por las proyecciones horizontales en perpendicular a la nueva línea de tierra y sobre esos proyectores mediremos las alturas originales, la altura de b y la altura de a que originalmente era cero con eso estamos hallando a dos prima y b dos prima que al unirlos nos da r dos prima, si os fijáis la recta r prima en el nuevo sistema es recta frontal y la tenemos r uno prima r dos prima y usando la proyección vertical de r prima podremos medir tanto la verdadera magnitud del segmento a b como el ángulo omega. Pues bien, con esto estamos a punto de terminar, sólo nos queda el paso de resumir los aspectos más importantes de este vídeo para empezar recordar que un cambio de plano es la sustitución de alguno de los planos de proyección bien uno, bien el horizontal, bien otro, bien el vertical para tener un sistema de proyección nuevo de tal manera que podamos obtener una proyección de los elementos nueva que sea más conveniente donde en general podamos tener acceso a verdaderas magnitudes. En el caso de una recta común aplicando un único cambio de plano podemos llegar a medir longitudes reales de sus segmentos y los ángulos omega y tau. Muy bien, siempre tendremos en principio dos opciones, con el cambio de plano horizontal situaremos la nueva línea de tierra paralela a la proyección vertical de la recta, las proyecciones verticales no cambian y lo que haremos es hallar las nuevas proyecciones horizontales teniendo en cuenta que el alejamiento es constante. En el caso de un cambio de plano vertical la nueva línea de tierra será paralela a la proyección horizontal de la recta, proyecciones horizontales no cambian, la vertical cambiará pero la altura se mantiene constante, en el primer caso podemos hallar verdaderas longitudes de segmento y el ángulo tau, lo tenemos, en el segundo caso verdaderas longitudes de segmento de nuevo y el ángulo omega. Pues bien, espero que este vídeo os haya servido de ayuda y muchas gracias por vuestra atención.